Buenas chavales, estamos en el putísimo aire. Buenas chavales, estamos en el putísimo aire. ¿Pero qué es esta puta mierda aquí todos serios? ¿Qué es esto? Estamos en el puto aire, chavales. Estamos en el puto aire. Y lo he dicho ya más de 5 o 6 veces, porque estamos jugando con 4 personas que se llaman Ayaris, Namex, Erteasturmiki y Havax. Ya está, ya está, ya valió. Ya valió el tiempo para ese nombre. Havax 27. Y estamos jugando con 2 personas que se llaman Hitchei, ElPapírico85, LordLamert. ElPapírico, señores. ElPapírico, que es un hijo de puta en realidad. Acabadora y Fulaf. El mejor es Fulaf, yo creo que Fulaf me gusta. Por ejemplo, me suena el Gulag. No sé, está guapísimo. Vamos a ver, vamos allá. ¿Y ahora qué mierda hago yo? Ah, vale, ya sé. Puleadme bien, eh, cabrones. Sí, sí, yo sobre todo es que no puedo pulearte más con la Q. ¿Tú eres Zed? Sí. Va, pues sí, sí. Me puleas con una Q. Te tiro una Q y me voy por donde he venido, tío. Bueno, bueno, algo es algo. Que te pule el Rift ahí y le mete ahí una cárcel o algo al Blue. Es lo bueno que tiene, no voy a tener que dejarle Blue a nadie. Así que me lo quedo yo, incluso. ¿Qué cabrón? Tú te jodes, tú por putotop de mierda. Quédate ahí. Vení ahí abajo. Verás, estoy viendo que va a volver de poner el Ward y le mata. Mira, mira el fantasma, Dios. Mira, mira. Mira cómo se mueve el fantasma. Mira cómo se mueve. Parece una vaca que ríe, ¿sabes? La mítica vaca que ríe. ¿Quién era esa? Es la de Nestlé o la de Ketchup, ¿no? La que ríe. ¿Qué? Sí, salió una vaquita y hacía. ¡Mu! 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 Cada vez que matemos en esta partida tenemos que decir Mu! La partida. El día de las vacas. Oye cabrón, pero puléame, pero... Tanquea, te roba algo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tanquea, tanquea un poco, tanquea un poquito. Gracias, te quiero, te amo. Mi corazón está lleno de dolor. Bien, ahí está. Porque un tirón de barro empezó por red, pero bueno. Allá él. El papírico, cuidado que está el papírico arriba, eh. Cuidado que es papírico ese tío, eh. Hostia, es verdad, juego contra el papírico, madre mía. Cuidado, cuidado, tío. Cuidado, mucho cuidado, de verdad. Cuidado, cuidado. Emoción, emoción, emoción en el juego. Lo tienes contra las cuerdas. No te ha visto, Mordergeist, eh. Va, va, voy a por Trindamera, a ver si lo consigo killar. Me pongo de este lado, por serio, sí. Ya empezamos, tío. Surprise, motherfucker. Voy para arriba. Rise, intenta enganchar con los W si puedes. Vale, ya, creo que es un poquito tarde. Pero bueno, vamos a intentarlo igual. Que lo he visto justo con lo que están haciendo. Va a saltar encima mía. Quedadro, por favor. Que lo he intentado, soy. No, quería hacerle irme para base. No gasté el Elixir aún yo. El Elixir isotomático. Espera, dame nivel 4, por favor. Lo necesito. Se puede mordar Kaiser de la línea, eh. Ojo. Dame el puto nivel 4 Vale, ya esta aqui No lo tienes No, ahora Ahí esta, venga Como revienta el hijo del puten Mira a morder, mira a trindamer, mira a trindamer otra vez Estoy bajisimo, si te va este no puedo ir Si, si que te va, si que te va, si que te va Mierda Jajaja Que me venga, que me venga Mierda Tuve que plasear yo como un tonto Plaseamos los dos en verdad Si, la verdad es que si En verdad, en verdad, la verdad En verdad es que la verdad, la verdad es que no En la verdad es que si, la verdad no Osea que si, no Pero entonces todo es mentira Va, me voy a quedar aqui, voy a esperar loki Y tu cc estad atento, voy a esperar loki Y lo voy a matar, que tengo elixir de fortaleza Me gasto elixir de fortaleza, va va, ahí va, lo mato, la moto otra vez, mira Pero es que tonto, osea A ese pueblo sube de izquierda No, no No, te molesto No, no No, no, no Fuera de vililia Fuera de vililia Que no, que no, que no Que no, que no, que no me mata Ostia, dios, que susto Ahora si que lo voy a pasar mal Acabo de sufrir, como un moratón Sabes, como un moratón sufre siempre Ay que me muero, ay que me muero Te van a matar, te van a matar No, no 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 No, casi me mata, pero no Estoy hecho un jefe, estoy hecho un pro Un pro aso, men Y ese trindambler va a hacerlo 3-0 ya, eh, así que no, no creo que haga mucha cosa ahora Tengo 1800 de oro ya No, que mierda acabo de hacer, joder Pero dale al botón de devolver item, que nunca lo haces Mierda, me olvide Que joder Es que soy gilipollas Es un botón que han puesto para retrasados como tu Y nunca le das, tío No te metas conmigo, cariño Ayaris, Astur se ha metido conmigo Ese es a mi Siempre te defiendo, Ayaris, estoy siempre te defiendo Que mentira Gracias Muy gracioso Se ha ido el mordercais Ere, Ere muy... Muy gracioso, eh Como te ha dicho este Vale, dale Va haz eso Pero déjame te lo transportarme aquí El tema No está Creo que es va a mi Que venga, que venga Que venga, que venga Que va a morder el Kaiser otra vez, tío. Para, 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 que va a morder el Kaiser, tío. Va, va, mira, mira, mira. Lo voy a trolear, mira. No, no, que no te mate él, que no te mate él, por favor. Y te escapa. Claro, joder. Tengo ward. Voy a hacer una cosa, voy a mirar a donde va el Tryndamere, y lo mato, si aparece. Estoy controlando Tryndamere, la jungla es aquí, sin más. Yo nunca he visto una cosa tan loca. No está, no está el Mordekais, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Yo estoy esperando que venga Tryndamere, que no sé por donde cojones va. Ah, bueno, a lo mejor para por arriba. Ah, no, aquí está, aquí está, míralo, míralo. ¿Lo ves? Mira. Ahí va, entretelo aquí, cariño. Ahí va, salto. Va a morder el Kaiser otra vez. Sal, sal por aquí, sal por aquí. Lo killamos, sal morder el Kaiser. Lo killamos, lo killamos. Ah, va, lo killamos, lo killamos, vente, vente. Ya está. ¡CORRAS! Se escucha ahí. Eh, dame eso tú. Te lo doy, ¿va? Hijo de puta. Tío. Tío, ¿por qué me dices que te de eso azul y no te lo quieres quedar? ¿Por qué no lo quieres? Sabía que ibas a hacer eso. Va, estoy esperando. A ver si viene el Tryndamere y el hago otra vez la de antes, la envolvente, ¿vale? No, no, con esa vida no, no me jodas, tío. Es que sí, tío, ¿qué más da? Tú tranquilo. Todo sale bien siempre. Y lo voy a meter a ver si me sale bien y lo meto a través de un muro. El tío se va a ir a FK este paso. Claro que se va a ir a FK. Oh, es verdad. Vamos a tener que dejarlo un poquito en paz para que no se vaya a FK, ¿vale? Va a 0-5-0, por niño. Está en top el Tryndamere. No, ya, menos mal que está en top porque en otro sitio no puede estar el chaval. Le están cayendo unas encima que es la hostia. Está en nivel 3 el tío, eh. Estoy yo en el 7 y le está en el 3. ¿Ves? Esto es Counter Jungle. Y lo demás son puras tonterías. Si me vino, eh, antes me vino de aquí y tiró la E a través de la pared. Y me apareció aquí, ¿sabes? Y yo estaba ahí al lado ya, esperándole. Va, ¿abajo os apetece un gank? Mmm, sí. Sí. El último pego un huevo. Hombre, pero esperate que llegue yo. Ya. Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad. Yo voy cuando me he sacado de los cojones. Que estoy subidito de tono ahora, ¿vale? Pues ya no vengas. Bueno, vale. Pues no voy, ala. Mor por culo. Claro, voy para allí. Voy, dadme unos minutejos. Es que estoy intentando matar 3 al Tryndamere y dejarlo 0-6-0. Es que me apetece. Va, va. Morde está muerto. Te va el morde. ¿Qué me ha ido? No tengo energía. No está ahí. No. No. Ya, le metí prenda allí, amor. No muere. Sí. Madre de la, amor hermoso. Vaya paliza. Eso renda nada. Voy a poner un War, cuida. Es que vas nova en la rank. Que te pasa, mi niña. Tiene estos. Es que estoy malita, sí. Mira a Tryndamere arriba. A nivel 5, todavía. A nivel 5. Va, va. Ganke abajo, ganke abajo, chavales. No me mueras, eh. No me mueras. No, yo no muero. No me mueras. Venga. No. Vale, pero dale. Sí, buggeo. Varus. Por dios, Varus. No me quieres, pobre niña. Pero nada, métele, métele al Temo. Que no tengo... Pero que lo que leas autoataques es ese Temo, joder. Sí. Mira. ¿Lo ves? Nooo. Qué buena ahí. Así me gusta, que hay que darle a pegar. Así me gusta. Haciéndole casus turnmik de una puta vez. Por fin. Asquio, que ahora soy bastante malo. No, tío. Estás jugando bien. Estás haciendo bien. Good job, good job. Good natillas, te lo digo en serio. Good tarta. Está bien. Va, vamos a empezar con las tartas. Tryndamere. The problem. Es que no tengo mana, si tienes mana. Ligo a la tarta. Ya, vamos a empezar. Deben estar flameando, asiquísimo, los de su equipo, tío. Sí, lo peor es que son amigos, todos. Da igual. Ya no, o sea, ya no. Después de esta partida yo creo que le quitan del grupo, ¿sabes? Ya no somos más tus amigos. Infigo, son los meticos haters míos. Tengo yo más falmeo que un board de Razer, tío. Se acojonan antes. Oye, yo quiero hacer big plays ya. O sea, que no se rindan por favor que quiero hacer big plays. No, y las ranques no van a funcionar más en tornoche, claro que no. Vamos a hacer dragón, que lo tenemos free. No, que va, que va. Que dragón. Eso ya está pasado de moda eso. Está sobrevalorando. ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay un caballero. Aquí hay un caballero. Es donde se escapa. Sube Temo. No, no sube. Dándole de free, ¿sabes? En plan, pegándole con la patada y todo. Y metiéndole patadajos al tío, pobreña. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Lul! ¡Mira esto! 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 Eso espero, eso, yo te reporte. ¡Ah! Claro que tiene gana yo creo! Ven, tráelo hacia mí, tráelo hacia mí. ¿Puedo ser en ti? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Mira, se tira al... Te acabo de poner la rueda de para ahí, tío, pero qué sé Tiene un timate Qué putero Pobriño Pobriño Estoy llorando, casi seguro Está llorando, el pobriño ¡Dios! Jajaja Dios Eh, hay que ir a medio, hay que ir a medio, que se están cebando No soy el ultimate, vamos a killar a Irelia, espera Pusei, pusei No tengo, qué va, qué va, tú estás loco, ¿cómo vamos a matarla? Sí, sí que la más Tengo tres tío, creo que es este Eres un godlike tío, eso es cuando los pollos killean, ¿no? Cuando el pollo cante Cuando el pollo baile es que acaba la partida, ¿no? Cuando el pollo baile acaba la partida Esa excusa estuvo muy guapa Te dice mi madre, ¿cuándo acaba la partida? Cuando el pollo mueva las alas, acaba la partida Es que está a punto de acabar Madre mía Qué puta risa, Dios mío Madre mía, vaya puta paliza Dios, mi santo querido Vale, voy para abajo yo, abajo parece ser que están Están a fallar abajo Hola Flasheó el tema, qué miedo tiene Dios, Dios mío Uff, casi me lo llevo yo, eh Lo metí a prender, para que no te lo llevas Qué hijo de puta Mío Qué hijo de puta Qué hijo de puta, como roba, eh Este enemigo ha sido corrido El enemigo ha sido Rampage Mio Joder, ya he muerto ¿Pero qué haces ahí dentro? No sé ¿Tengo que meterme y killear o qué? ¿Quieres que me meterme y killeamos a todos? No killeas, no killeas Ah, no hay huevos, no hay huevos Uy, Dios El Havouken es Tú estás loco Si le fallaste todo No, no No, no, a un killeo Que fail, que fail Ahí faile Ahí faile Quería intentar una play y no salió No, ya me di cuenta Estuvo bien la play, yo intenté en otra play Pero tampoco me ha funcionado Venga, corre Sabes lo bueno Ahora Trindamer vuelve a dar oro, tío ¿Qué mierda hace el bicho ese con el pergamino de la hostia que tiene en la espalda, tío? Mira, son cuatro hechizos de mierda Se aprende los cuatro hechizos y ya está Ya no tienes por qué llevar un pergamino, ni un libro, ni nada, ¿sabes? Y no te matan, tío Mira, todos persiguiéndolo ahí ¿Qué has matado Trindamer? Todo el equipo ahí persiguiéndolo Todo el equipo ahí tras de él Todo el equipo ahí tras de él Como una puto hurraca Es la puto hurraca de la partida No hay otras cosas Solo hay que hacerlo Pero hay que hacerlo No hay que hacerlo Tiene que hacerlo No hay que hacerlo Tenemos un buen petro Tiene que hacerlo Mentira Yo me llamo Paco Si, Paco Sopaco No farme a Varus, ¿por qué no farme? No farme a Varus Le está aplicando la ayuda de la farmear, ¿no? ¿El Trynda se ha hecho blue? ¿Si? Si, pero si no tiene nada ese Trynda ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? Me cago tu... ¿Verdad que te estás quedando sin farm? ¿Verdad que te estás quedando sin farm? ¿Verdad que te estás quedando sin farm? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Le tiraste el ultimate, ¿verdad? Pero si Va, aquí hay alguien, aquí hay alguien Va, va, que lo cojo Va Hostia, tenía ultimate Vaya play, vaya play No, joder, lo mato, mira No, no lo vas a matar Bueno Pero soy un jefe, yo y lo mato Lo dejé a 20 de vida o así o al menos Lo dejé a 20 de vida o así o al menos Hacemos la del baile, voy a hacer la del baile Eh, el Temo, el Temo Chavales No, no puedo bailar ¿Qué haces? ¿Tú también quieres bailar? Mira el fantasma ese ahí, mira como se alude Hola Hola, bienvenidos a la cripta del invocador Se dice, se comenta, Temo Que comes pollas Hombre, pero mátalo Joder, veo la seta y me la como, soy subnormante Tío, está aquí el Temo Búscalo ahí, está ahí No, no está, no está, no está No, joder, está donde dijo Ares Desde un primer momento ¿En serio? No No, en serio, no Es que lo sabía, lo sabía Yo también por eso entré Es que vaya una derrota Mira donde está ¿Será perro? ¡Hala! Corre Varus ¿Por qué no farmeas los creeps gordos? Porque no puedo ¿Por qué no farmeas? Hijo de puta Tengo más daño yo que tú, que lo sepas Sí, venga vamos abajo Queremos a todos Si claro, si no es aburrido Tío, vamos Eh, que tiene killing spree ahora uno Que le pegamos a la queen o a trindamer Para hacerle de rabia No sé El drag queen tiene nombre así como el drag queen Vamos a pegarles Nooo Y ahora voy a morir yo por quedarme a mirar ¿Por qué no entramos? Hay mucha gente ¡Ay dios! ¡Valle! ¡Va, va! Es la cueva Es la cueva No puedes quemar Un enemigo Que buena Ahora soy como una seta de temo y morimos todo A ver si hay una por aquí, vamos a buscar No, hijo de puta Estaría guapo que hubiera uno, ¿verdad? Sí Sería el mejor momento de la partida, sin duda Aparte de matar un tío que se llama Cavadora Acabar con un tío que se llama Cavadora Me suena así como a pala, ¿sabes? Van a meter un objeto, aparte del pico y del espadón y tal Van a meter uno que se llama pala Pala de excavar y demás cosas Y va a haber uno, después va a haber upgrades en plan Cuando subas los itens y metes el fin infinito ni nada Va a ser excavadora y de todo ¿Te imaginas llevar una excavadora? Estaría guapísimo Guau, voy a killear, voy a deletiar Eligo de excavador Corre hacia mí, que llevo con un tía No, es que tengo un dedo dormido Te juro por eso, el dedo me dice que fue dormido De tantas pajas, tío Es como tiene frente secundaria Ah, sí, la verdad es que sí, tío O sea, no, no fue por eso Ah, vale Atentos, eh A ver, a ver Las pajas lo único que hacen es dislocarme el dedo, de lo rápido La velocidad Joder, tío, tienes que ir a diluir Tío, una cosa, una pregunta que tengo yo personal para ti Que, a ver, es algo más... Me silencio el tema Es algo normal, pero quería preguntártelo ¿Cuándo te mide la polla? No sé, quería preguntártelo Soy foro cochero 30 centímetros reglamentarios Y se escucha Rrrrrrrr Tienen que levantar una gruna, gurú Con una excavadora ¿Pero qué es esto, pavo? Ah, ese tema pega, pensaba que... Bueno, no pega una mía, en verdad me silencio y me mató la otra, si no lo hubiera quitado ¿Cuándo vas a follar? ¡Excavalora! Besabras Joder, tío, están todos en top Voy, voy, voy ¡Oh, Dios! No, no podía hacer nada, tío No tenía ultimate, no podía hacer nada No, claro, claro, excuses Joder, les metí un slow, pero es que te fuiste para arriba como un tonto Les metí un ultimate de la hostia, pero... O sea, enganché a todo Dios con el ultimate, al fin y al cabo Llega a ser una TF y están todos muertísimos Llega Inami con su ultimate No, 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 Dios, qué daño tiene, tío Hace muchísimo año se rompe Hace muchísimo año se rompe Ojalá que podamos perder, o sea, nos van a poner la partida en regla y todo Y la Irelia arriba farmeando sola y tiene 50 de minions Tiene 50 minions la Irelia Sí, no es No lo veas No veas como farmea No, ahora en serio, vamos a ponerlo en serio y dejar de... y dejar de hacer el gilipo y es que perdemos Como perdamos esta partida No, yo es que no quiero perderla, tío No, no, no Da igual, la voy a subir igual, o sea... Así que ahora ya es un reto, porque como perdamos esta puta partida... Pues qué decepción Hay que ganarnos la TF y hacemos balón y nada Claro, pero es que queríamos darle un poquito de emoción a la partida para que se pusiera intenso, ¿sabes? Claro, sí, es que sí es muy fácil Claro, joder Tengo que tirarme yo con ultimate directamente a por la cuña Va, Eiko resiste mágica también, eh Sí, sí, yo me voy a hacer la espada esta de mierda, un monte, señor de mierda La espada vendido en el monte, ¿qué dices, tío? Sí, joder, no conoces la espada forjada en el monte ¿La que habla con los molinos? Sí, efectivamente, tío Y que está subido encima del burro ese, que hacen llamar... no sé cómo se llamaba, eh... Exactamente ¿Quién era? Ro-Rociront No, no, ese era el que... La Girafa o algo así, no era... Ro-Jirafa, no ¿Qué no? Que el Quijote no estaba subido en un rinoceronte, tío Cállate la boca, espera No, Don Quijote estaba subido en la bebida No, Don Quijote era... sí, no sé, de verdad Pero a ver... Alex, déjame ahora el azul, que a mí en una TF me cuento muchísimo, tío Vale, vale Entonces aquí lo próximo te lo dejo Pero es como lo del roncel, ¿sabes? En plan, el roncel del carrusel este Que decía, buah... No, te mueves como un carro y decía, buah... Como un carro de los buenos, tío Eh, eh, pero no, no, no... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Joder, no, no, no... No os suicidéis, joder No os suicidéis No os suicidéis No os suicidéis Yo no quería Joder... ¿Qué dices? Se está doblegando No, así no se están ganando la partida Por eso es gilipolletes Hombre, claro ¿Y quiénes fuimos los que empezamos? Uy No sé qué quieren hacer, eh, pero andan por ahí Eh, 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 eh Pues a nosotros al principio de la partida bien que nos salían todas Luego ya ¡Va, va! TF, TF, TF ¿Qué haces, tío? Tío, TF Ya está, ¿ya ves? Ya está, ¿ya ves? Carrilea Lee Sin, bueno, Nami en primer lugar Primero tiro la QNAM Vamos a... Sí, sí Podríamos ir a Barron No, nada más ¿Qué va? ¿Qué va, no? Ah, vamos a acabar, sí Bueno, acabar no creo que acabemos aún, pero romperlo No, pero a Inhibidor sí que lo tiramos Aseguramos un poco, así podemos trollear un poquito más, ¿sabes? Cuando hacemos algo podemos trollear un poquito más ¡Coño! Hostia Me metió la... ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué ladrón! Si perdemos la partida es por culpa de Ayaris Y de Tsunami roba kills Que conste, ¿eh? Que queden hasta Va, va, TF, TF No, no te multimares, entonces Sí, 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 mira, mira Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí En este caso, ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! No, me cago en Dios Estás como una puta cabra Yo estoy sin mana ¡Mira! Que nos vende ¡Será perro! Te... te dije que no tenía ultimate Te... te dije que no tenía ultimate Cuidado con las setas, ¿sabes? Va, va, me la juego, me la juego, me la juego No tengo mana ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? Loool Hago la del... Tengo una seta, por dios Come tu una seta La del roncel, la del roncel, vamos a hacer la del roncel No Temo detrás ¡Ay, puta! No, con nada, con el temo, el puto temo de mierda Sube la Irelia, ¿eh? Ah, va, que suba Dile, que suba si hay cojones Sube Irelia Si hay cojones Eh... Todas las noches, a partir de ahora, desactivado la arranca hasta fin de Season Perfecto ¿Sí? Sí Me cago en la puta Pues me parece que lo de... Que se activaron todas las canchas hasta final de la sesión Si ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda! Ranked son de noche Ranked son de noche Eh, ranked O sea, que voy a tener que subir todo por las mañanas Madre mía Que bajón Ah, pero que le has activado por las noches Ya me prevé una semana entera de no ir a clase de Alex para subir a Diamante No, que va, yo no pierdo clase nunca Cojones es tu papa Yo soy una persona muy seria Vamos, varón Buah tío, lo que ha dicho de tu madre, o sea, yo no se... ¿Ahora? ¿Queréis varón? No Sí, esta... No, 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 ahora ni le pon Sí, 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 eh, Nami, Nami Nami, vete, vete, tanquea, tanquea ¿Qué voy a tanquear? Sí, sí, tanqueas que eres una sirena Las sirenas tanquean varones Lo dice... Lo dice... Mira, temo, 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 temo Pero que cojones hace el temo ahí Que me ha quitado el ward, perro No, no, se... se convirtió en un rata Se convirtió en un burraca Burraca Paua Me cortó el ultimate, que put Eh, qué pasó You have slain a enemy Nooo Esa Q, esa Q Ya, la he fallado, lo siento Esa Q Nami... No, no lo sientas Ahora suicidate Y una pieza Vamos a balonar No esta Goku, pero bueno, da igual Como que da igual, si tengo 16 kills Dios, llevo 16 kills ya, dios mio Ah, joder, yo pensaba que llevaba 6 o 7 Vale, vale, entonces Lo tienen guardeado El trinader va a 2-3, el trinader No, no hay problema Esperamos a por que salgan No, no tenemos daño Me acabas de llamar Alex, tío Me siento gratificado, porque a mi A Yaris me quiere mucho y solo me llama Goku Que mentira Mentira Tu solo me llamas Goku Dice, ah, Goku es una tarta Goku come patatas Esa ulti sobraba Cojones es tu papa Papa un mao mao Papa un mao mao Papa cojmao Papa cojmao Papa cojmao Papa cojmao Eh, tengo un colega que se equivocaba al decir cojmao y le llamaba a Kongraz Kongraz Kongraz, te me ha haciado muchísima gracia No se porque, digo Kongraz Me imagino ha sido un Kongrado, sabes No se, esta guapisima Vale, es Drake anda Pero que Drake, para que quieres el Drake si yo tengo todos los items ya No hace media hora Si, yo no, gilipollas Hostia jodes haber farmeao Haber estudiado Hijo de puta a ver donde esta, esperate Vamos a buscarlo Anda por aqui Hijo de puta anda por, nada que va Se metio por las hierbas o mas Si Joder pero tiene una E tuya en una hierba Y ya se le ve joder No, claro, pero no se si anda por hierbas o por donde Tengo que acertarle justo el sitio hasta ahi Somos gilipollas En la busqueda del Temu Buscando a Wally No, no entreis en TF Eso, eso, no entreis, no entreis, esperad Ay Darius, tanquea, tanquea un poquito Que me cogen Que me cogen Pero que es Dimegio que no pasa nada Va, ahora si estoy Va, entramos Salta, vale Que hace esta señora? No se, señora, señora puerro Corre, 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 corre No, hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar, hay que entrar Va, va, salta, salta, salta a mi La mata Joder La mata Rampage Madre de No, yo no me muevo, yo aquí no me muevo, yo aquí no me muevo Yo tampoco Espere, espere, espere Ah, vamos a buscar setas En busqueda de setas, vale En busqueda de la seta luminosa Buah, jeje No, peche No, no surrendéis, joder Tenemos que haber hecho surrender nosotros Si, si, si Yo le hice una vez la de hacer la de surrender La de coger y decir, va, hacemos surrender nosotros De repente hacemos surrender nosotros Mi tío que se rinden ellos, le das también a surrender Y en el momento en que van a retirarse ellos Te hace también el surrender para ti Y en vez de romperse su Un exo, se rompe el tuyo Está muy guapo, hace un Hace un comeback ahí, sabes Dios Tengo el chat tan petao que no veo los nombres de la gente que me hable Es una puta mierda Y pego más El raise que yo Pero que mierda es esta que me estás contando tío Claro que voy a pegar menos que tú, manco Nada, en realidad pegaste menos, hijo de puta Códeme la polla No pegaste más, tío Tú sabes que yo tengo una capacidad bastante alta para insultar manquitos, ¿verdad? Pues te voy a insultar ahora, es un día, te voy a insultar Te voy a caer un flameo de manquitos, ¿vale? Porque en plan, es como los polluelos Tú dices, es un polluelo y tiene alas Y ya te cae un flameo, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente, eso estaba pensando yo Efectivamente, eso es lo que tienes que estar pensando tú En este momento, en este determinado momento Porque además tienes un cura Veo que te gustan los curas Y veo que te gustan los bichos que no tienen nariz Solo tienen boca Es porque tienen el tamaño de tu rabo Milimétrico y le encantan Cuéntanos más ¿Por qué el bicho ese tiene como habas en la boca? Bueno... Su forma de ser, tío, no te metes con él, pobrecito Pobrecito, o sea, aun encima que es tan fermo Y te metes con él, tío Es un hijo de puta Asturmik, deja de discriminar Deja de ser racista, joder Vale Vale Lo siento Madre de la amor hermoso, lo siento En vez de has ganado, lo siento Estaría muy guapo que dijera eso Estaría más guapos, o sea, poder hacer mensajes de LOL Y que los pudieras personalizar tú Estarían muy guapos Estoy pensando en hacer ahí de locutor Y sacar ahí un archivo de... De sonidos, mítico de... De sonidos de LOL Y que en vez de decir cosas normales Como hablan los locutores de LOL Se acabó ya hablando y diga gilipollezes Plan, eso, lo de mítico de un aliado es gilipollas Un enemigo está suicidando y cosas así Estaría muy, 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 muy guapo Ciertamente sí que se puede cambiar Sí, sí, sí que se puede cambiar, claro Por eso estoy pensando en hacerlo Pero es muy chungo Tienes que coger todos los sonidos Mézcalos de nuevo Tienes que hacerlo, ¿sabes? Y la cosa es hacerlo Que es una vagancia terrible para mí Ya me conoces, tío Soy una persona muy, muy vaga Hasta para comer pollas soy vago Es como... pero con desgana Claro, con desgana, tío En plan, no sé, es como si... Es como si no me gustara, ¿sabes? Parece que no me gusta Pero en realidad sí me gusta Claro Como cuando lames un... Un juguete estos de plástico, ¿sabes? Y dices, joder, este juguete Tiene buena pinta Si me lo pudiera comer, tío Entraría más nutrientes nutritivos de la hostia Nutricionales, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Ya hemos medido diciendo gilipolleces Esto no es justo, o sea ¿Qué hago con esta parte del vídeo? No sé La tiro por una hoguera La quemo Ponla también, ¿por qué no? Bueno, tirarla por una hoguera es un poquito chungo, o sea La tiraría por un barranco Es verdad, el pizamóvil y todo eso Y el telepiza te deja elegir de dirección Te deja elegir barrancos y cosas así Un día voy a decirles a los del telepiza Que me le envíen a un barranco A ver qué hacen los tíos A ver... Se tiran por él, ¿sabes? Yo creo que se tiran por él con la moto O si no, ¿sabes? Por eso muere tanta gente Por eso mueren tantos pizzeros asesinados todos los años En barrancos Ser pizzero es una profesión de mucho riesgo Es una profesión de mucho riesgo No te jode, tío Si tienes que andar en barrancos Y sabes, en plan El coyote, después aparece el puto coyote Del corre caminos ese Del cuatro caminos Y qué haces, tío No sé Te quedas en plan mirando pa' él Hace mic mic Y te mueres Es una putada, tío En serio, yo quiero Yo quiero el número de tu camello, de verdad Damelo Damelo, damelo No, no, que va en serio Damelo Ya lo tendrás Cuando vengas por aquí te lo pasaré Es un secreto Es un secreto de... Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que juegan Amores que amargan Son gaviotas Urraca En fin Gaviotas que pican ¿Qué vais a hacer, señores? Gaviotas que muerden Gaviotas que arrancan Gaviotas que cagan Versión 10 horas Joder, te pegas 10 horas así, chaval Una gaviotas cagando Te vas a hacer una gaviotas sacando pulo cagando Una gaviotas cagando Echando un ginotito, ¿sabes? Que diga así Una gaviotas va andando por la calle De repente, ¿sabes? Y caga de repente así Te caga encima, ¿no? Estaría guapísimo, ¿qué no? Que le cagara un amigo tuyo Yo compré una gaviotas Solo para que le cagara un amigo mío Pues se debió cagar en Youtube, ¿eh? Porque no funciona 500 internet server error Qué joder de puta Y a mí un día No es cuanto un día que se me metió una... Nunca lo conté por Youtube eso Se me metió una gaviota en casa a mí un día, tío En plan... Me entró por la pelus de casa Te lo juro por Dios Por la ventana de... Una gaviota Estaba estudiando y de repente... Escucho... Y de repente... Una hostia Escucha una hostia contra el techo Y cae una puta gaviota pa' dentro En plan... Con la ventana toda abierta que tenía yo La tenía toda abierta Que había una puta gaviota pa' dentro Yo flipando Empecé a correr como un loco En plan la gaviota pegando saltos por todos los lados Y en plan... Pero no le dijiste de jugar a Dooku No, no le dije Pero dejó la habitación toda cagada, tío Qué asco Lleno de... Lleno literalmente de mierda la habitación O sea, fue asquerosísimo Y en plan... Me pire, o sea... Abrí la puerta, me pire y cerré la puerta Y esperé allí Y después en plan... Entré de nuevo Y al final pues estaba cansada Y la conseguimos sacar entre comillas Pero... Dejó todo cagado eso Fue asquerosísimo Además se quedó como medio atascada Porque entró un puto agujero, ¿sabes? O sea, es que no es normal por donde cojones entró esa tía O sea, esa tía Esa gaviota de mierda Que además le tengo unas ganas Que no sé, la engancho ahora y la mato, joder Le corto el pescuezo ¿Qué vais a hacer ahora que lo pienso? Yo pensé de echarme en Borderlands Pero... Si vais a jugar Pues a lo mejor me echo otra Como ustedes gusten Un Arams y eso Que es rapidillo Como queráis Como ustedes gusten Como quieran Como amen Como adoren Va, creo yo ¿Por qué tengo el pelo así? Es que no es normal Es que se me sube el pelo, ¿sabes? En plan Como si fuera Como si fuera la cola de Son Goku Que se te... Se le enreda ahí A través del cuerpo Es... ¿Sabes? Es como una polla tridimensional Eso sí que es un pedazo de rabo Y entonces el... El coño de... De la... De la mujer de Son Goku Decían que era bastante grande también Que... Que imploraba como cantimploras y tal dentro, ¿sabes? Se llamaba Chichi Se llamaba Chichi Claro, claro ¿Qué va a tener entonces, tío? Pero Chichi es de... Es de coñito pequeño, ¿sabes? De coñipeque ¿Cómo era? Minicoño En vez de llamarte minipolla Te llama minicoño en el colegio Sería un insulto de la hostia Y... Y tú no has visto la pava esta La de... Las de palesqueras que se metieran El rizador de pelo En el coño y todo Ah, sí Esto era guapísimo, eso Lo mejor Es un colega mío Que los conoce de aquí y tal En plan Yo de hecho conozco... Conozco dos de ellas Y en plan... Un colega mío en plan Que las conoce y tal Diciendo en plan Es que... Es que... ¿Ahora qué hago? No sé qué Porque son de mi colegio Y no sé qué En plan... Que guarras, no sé qué No sé cuánto Y en plan le digo yo Pero tío, aprovecha, joder Es que tienes unas guarras en clase Joder Si esas pavas en plan ¿Qué cojones hacía? Me tienes un puto rizador de pelo en el coño O sea... No se le veía en la cara No, no se le veía en la cara No, no se le veía en la cara Pero más o menos Distingues, ¿sabes? ¿Eso hace cuánto fue? ¿Hace un año ya o así? Sí... Distingues mucho Cuando pasó todo Mandaban fotos por whatsapp por todos los lados Y ahí me llegaron vídeos de... De un pavo follándose un pollo Mientras que... ¿Cómo? Estaba guapísimo ese vídeo Porque además Salió la mítica musiquita mexicana En plan... Tiririr... Es que un tío Peñándose un pollo con música mexicana ¿Qué me estás pensando? Y con taquitos Comía taquitos el pollo Ah, se comía taquito Y un momento Se comía taquito Si, se lo debe comer Porque hace mucho que no lo veo Así que... Le voy a poner Tocito Tocito te ha comido Te ha comido un pollo Mexicano A ver que me dice, está conectado eh, a ver que me dice ahora. Me dice anda que a ti. Dice Asturmik que te quiere ver el rabo metido en un cuellilargo. Pero donde está conectado, es que... Esto no tiene ni pies ni cabeza, como los pollos. Un poder de esguace. Eso es que suena como un macaco con sobacos. Un macaco con sobacos, estaría guapísimo eso. Hay una película de macacos con sobacos en serio. Pero es un poco, una cosa, no invitas a Yaris. ¿A Yaris? ¿A Yaris? ¿A Yaris? No, te invitaba hace rato, pero como no aceptabas, me iba al TDS a ver si estaba... Mira, 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 aceptado. Mira como pone, aceptez. Aceptado. Ah, mira, ahora sí, va. Pero Javak se declinó. A lo mejor, si juega a Takito, invito a Takito. Asturmik, ¿qué más? Yo. Namexert. Bueno, este vídeo va a ir completo. Sigo grabando, Unia. Este vídeo va a ir completito. Completito barato, ¿vale? Pero vas a subir un vídeo de hora y media. Sí, voy a subir un vídeo de hora y media. Sí. Pobre gente. Y jugando al Empire también, tengo un string y todo. ¿Qué más? A ver, y el Javak no acepta, ¿no? Javak se no juega. Ah, Javak se marchó. Torcito no juega. Venga, sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama en el LoL? Lo tengo yo, dame para invitar. A Yaris, dame para invitar. Tenemos aquí al gran Takito. Bien conocido por sus andadas con Wismichu. En las que lanzaban cosas por los aires, basura, trozos de pollo escaldado. Y como no, un día lanzando una bolsa de caca por ahí. Eh, eh, eh. ¿Qué tal, Karen? ¿Qué tal? Mi amor, mi amor, Takito, mi amor. Es Takito, madre mía. Por fin, tío, por fin escucho tu voz. Quiero escuchar tu voz. Prefiero tu voz. Prefiero tu voz. Gaviotas tropajo vos. Vamos. Así me gusta, así me gusta. En el momento que decimos que vamos, ya le da. O sea, está a nuestras órdenes, eh. Sí, sí, vosotros mandáis, yo obedeco. Jajajaja. Duru como la pudro, no, como lo pudro. Como lo pudro. Duru como lo pudro. Suena así como, no sé. Como, no sé. Duro como una piedra. Duro como mi piedra. Duro como mi pedrolo. Está guapísimo, en verdad está guapísimo. Alex, ¿por qué no jugamos una de estas de 5 contra 5 naran con los mismos personajes, tío? Porque ya no se puede. Ya no se puede. ¿Lo quitan? Lo quitamos, sí. Eh, y si jugamos con Musica Country. Joder. ¿Hace cuánto que lo quitaron, tío? Fue como... Hace un mes. Estuvo un 5 de semana. Sí, sí. Un 5 de semana y ya está. Joder. ¿Quién lo aceptó? Pero bueno, valió para poner a prueba los 5 blitzkern contra 5 blitzkern. Cómo no. Hostia, será un pisísimo este. 5 victor contra 5 victor. Tío Santi. Y los zack, tío. Todas pasivas. Yo le di. Yo le di. Eso es mentira. ¿Le diste qué? Le diste mo. ¿Que le diste lo qué? A aceptar. Eh, es que le dimos todos a aceptar, ¿no? No, menos él. No, yo no. Es que vaya manco, tío. Tío, son las 2 y media, déjame ir mal a la cama anda. Yo curro mañana. La cama está sobrevalorada. Hay que levantar España. Eso. Eso, muy bien. Una persona aquí, con cabeza. Sí, porque no estudió. Haber estudiado. Haber estudiado. Qué cabrón. Astormick dice que la cama está sobrevalorada porque él se mete en ella y no sabe qué hacer. Madre mía. Pero... Porque yo no lo uso para dormir. Claro. Por eso. Ni para follar. Tampoco lo uso yo para follar, ¿y qué más da? ¿Te acuerdas el día? ¿Te acuerdas el día? Bueno, tú no estabas. Es que ese día vosotros no estabas en el Aquapart. El día del Aquapart no estabas. Pero es que solté una. Solté una que se quedaron todos flipando. En plan, ¿pero qué cojones? Y de repente se escuchó a Isma reírse. Se escuchó a Marina reírse. Y Orflok no pudo parar de reírse. O sea, Germán se quedó riéndose durante una hora entera. Y siguió repitiendo toda la hora entera. Aparte de estar todo el día. ¿Qué pasa? ¿Pero qué dijiste? Quiero echar estar a hoy. Que en plan, a ver. Es que en el Aquapart dijo un montón de cosas. Pero bueno, la que le solté fue durísima. Te la digo ahora. Te la digo en medio de la partida. Para que suene más expectativa. Pero bueno, con decirte que estuvo todo el Aquapart diciendo en alto y gritando. Cuando había pavos por ahí. Diciendo que Germán... Diciendo a Germán. ¿Qué Germán? Germán, ¿qué dices? Que está buena, no sé qué. Mira, no sé qué. Mira, mira, vaya cachas. No sé qué, Germán, mira. Y se levantaban y se quedaban en plan. Pero qué cojones, ¿sabes? Y miraban más los otros. Y yo en plan. Germán, Germán, Germán. Mira, te estás mirando. Dile qué te pone, no sé qué tal. Y el puto Germán. El puto Germán se ponía todo rojo. Se ponía todo rojísimo el pavo. Y se empezaba a rir así con su sonrisita. ¿Visteis la Ari nueva? Eh, no. ¿Qué Ani nueva? Madre mía. Popstar Ari. Sí. Ah, Ari. Te entendí, Ani. Sí. Por fin. Dios. Madre mía. Madre mía. Hannah. El bicho pavo. Se trasca. Se trasca la Majedia. No. Sí. Oh. Cómo haces reroll, tío. Full AP, ya está. Esto gana, esto gana. Esto gana. Sí, sí. Gana. Porque tengo reroll gratis casi. Yo una partida tengo reroll ya. A ver, puedo tirar yo de reroll, pero... No te vayas de guay. No te vayas de guay. Tengo reroll también, si queréis. Venga, vos dale reroll ahí. Proba. O sea. Yo me quedo a la Hanna, eh. No, no, pero... Dale reroll, pero cambiame a Malphite. Hazme reroll ahí, Malphite. A ver que te toca. A ver. Va, da igual, damelo. Damelo. Buah, buah, buah. Perfecto. Buah. La última vez que hiciste eso... Pencaste un montón de veces. Creo que voy a pencar. Sí. Aquí pencar es follar, te lo digo en serio. Perdimos. Bueno, pues. Eh... Ya empieza. Goku... Me compró Shurelia de primero, vale. Para darte entrada. Para darme entrada. No, 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 coño, que lo metí por AP. Lo llevo por AP, me cago en la artista. Que son los más. Me olvidé de ti. Voy a llevarlo AP con la R, ya está, voy a hacer la AP. Full AP. Udir full AP, a ver qué hace. No me jodas. Poros, love, poros. Me voy a la cama ya. Dios, no, tío. Heimerding. Madre de la muerte. Voy a por un vaso de agua, lo voy a coger del baño, espera. Pero si... Es potable el agua del baño, realmente. Pesquiza. Eso estaría, estaría más real si fuera PC en vez de PS4. Anda, mira, solo tenemos el marco de oro, Goku y yo. Cuanto casual, cuanto casual. Ya llegué, ya llegué. Por cierto, señorita Yaris, me debes un puto video. ¿Yo de qué? ¿Tú de qué? En bolas, tío. No, en bolas no, joder. Más quisiera. En bolas no, dice el hijo de puta. Es más, es más. Sin vídeo, en directo. Sin vídeo en directo. Sí, para que lo grabe lo suba YouTube o algo, ¿no? No, Taquito, cómprate el training de Skype y por aquí. Que va, yo tengo un vídeo de ella bailando y... Oye, que estoy aquí, eh. Pero solo en tanguita. O sea, no sabía si esas cosas. Pero no importa, eh. Vale, vale, pero estabas en tanguita, no pasa nada. Si nos vas a cortar la libertad de expresión... Nos vamos a llevar a Twitter. Te va a cortar el rabo o las otras cosas. Como si ahora no se pudiera hablar aquí libremente de Domingos y Domingas. Y del pene de Asturmi. Está guapo. Eh, refiérate a mi pene como el gran pene. Es gracioso, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Tupi Lila. Y me dice que lo llaman Taquito porque la tiene Pequé. Joder. Sí, por eso va a ser, sí. Madre del amor hermoso. Os queréis mucho, es nota. El Jarvan se motiva, eh. ¡Susto! ¿Sabes qué te digo? No. ¿Pero va a llover mañana o no va a llover el año? Tú quieres que llueva para ver gotas, eh. Para ver mujeres mojadas. ¿Para qué quiere que llueva? Para ver gotas. La verganza. Mira que le mete un susto a los... Oye, pero esa torre está bronquín. ¿Qué hace? ¿Cómo es no hay peat? Pero... Creo que lo hicieron aquí así. Sí, tira snipers ahora, tío. First blood. Pa'l piso, ya. No, Goku. Tío. Tío. ¡Estoy matando! Es imposible ganar una... Un alangán... Un germen. Yo no tengo nada. Lo gasté todo, tío. Buah, esta agua sabe agua de váter, chaval. Joder. Es que... Cosas que pasan, tío. Qué asco. O sea, mierda. Esperaos. A ver, cogiendo el agua de váter esperaba que fuera del váter. Pero no tanto, ¿sabes? No, vamos a lo que estás haciendo. No, 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 no. Que no, no. Que va. Que no, que no, que va. Niña no cae esta. Nada, entro yo solo cabrón. Un enemigo ha asalto. Susto. 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 Y lo matas tú. Y tú haces.. Jajaja. Como quien pasa de ti, ¿sabes? En plan En plan Skander, ven aquí Te quiero dar amor de palo Espérate a que tenga el ultimate, el gemerdinger Me están sudando los huevos, ahora Me está sudando un huevo, el huevo derecho Espera Guachiles, corred, guachiles Toco todavía en la hierba, el gilipo, ya sé Bastón Susto 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 Claro, joder Joder, ¿qué es eso, tío? Pero eso no son cohetes, eso es una puta locura Porque cuando tenga la ultimate, flipas Se les fue la olla a esta mierda, tío Sí, sí, querían hacer un personaje equilibrado, ¿sabes? Sí, mis cojones Es que yo no sé, tío, no sé para qué está el pb Ey, puede cruzar los cohetes, está guapísimo eso Sí, dependiendo de dónde Pero está guapísimo eso, no, en plan, mola muchísimo Si estuviera tan roto No está roto, tío No está roto, no está roto, te rompió a ti Roto dos Joder, qué puta manía me tiene el oso de tirarme a mí para atrás siempre El oso Dios Qué pesado El oso odioso Sí, sí ¿Dónde va el Skarner? Todo motivado No se motiva el culo Todo, todo ciclado No, la movida está guapa Porque, o sea, se van a hacer toda armadura mágica Y luego, si se vende a Alex toda la build Y se hace a él, está ganado Exactamente Yo soy la dea, mío Noventa cuesta el escudo de Hana Noventa ¿De qué? ¿De mana? Sí, tío Dios Te regalo una poción, vale, y te estás mejor Yo tengo que morir, tío Susto Susto Ah, ah, ah Eso sí que es un susto Pero vente Pero vente Dios Tío, tengo que dar mi vida Soy el oso, el oso de Demacia Tengo que dar mi vida Rampage El enemigo ha sido slavado ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Eso fui yo! ¡Dios mío! ¿Cómo votó el Jarvan para atrás? Votó como mis tetas Blum, 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 blum ¡Tengo un paramos que dispara! ¡Eh! Espera que le voy a tener que meter un susto a Jarvan ¡Susto! Es que quiero morir, yo no quiero morir ya No, 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 no te moras No te moras Susto, haz un susto, haz un susto ¡Susto?, haz un susto por favor ¡Susto, haz un susto, por favor! ¡Susto, has un susto, haz un susto! ¡Susto, haz случай, hazlo! ¡Susto! Voy, 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 voy a meter sustos a la gente Susto Ay, susto Susto Eso, 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 eso no es susto No tienes al Fiddlesticks, eh, fiesta fuerte No Party hard Party hard Voy a meterle un susto, voy a meterle un susto al ¿Qué vida? Al este Ah, pensé que me lo había robado alguien ya Porque como estamos siempre a robarnos la vida Susto, dios, pero que es eso Va, va, va Va, va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas campeado? Eh, la torre esa no habla Pone que no hablan las torres Jajaja, cuidado Ruf, por el stun, tío Se la tenía liada ya Las torres de Hammer no hablan, te lo juro Están calladas ¿Por qué llevas a Udyruba? No sé No sé, pero hay un montón de cohetes Hay un cohete para ti Eh, una duda que tengo yo desde hace tiempo ya Desde el por la mañana Espera La pregunto ahora Debes estar muriendo esa duda Si Tiene un alivio que tiene un cohetes Tiene que meter un susto Tiene que meterle un susto A alguien A ver Le meto un susto a alguien Cuando hablas de alguien que tiene polla Es un tío Cuando hablas de tetas Es una tía o un tío gordo, ¿verdad? ¿Yo? No, no, digo Cuando hablas de tetas Hablas de tía O de un tío gordo Así en plan De una tía gordo Una tía, joder Claro, de una tía, ¿verdad? Dices, vaya tetas, ¿no? En plan O en plan Tienes unas tetas, no sé qué O estoy jugando con unas tetas Estás jugando con una tía No, hay que asustar a Harvan Hay que asustar a Harvan Bueno, yo no voy a asustar las tetas No, 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 no Pues te gané, que lo sepas Te jodes Es que tienen todos Una armadura mágica Es que no les hago nada, tío Tienen todo resistencia mágica full Doble kill Uy Doble kill Para mí, tío Doble kill Ellos son tu AP también Al fin y al cabo, eh Que dan todos los otros de los APs Si Tienen todo resistencia mágica Ah, cañón DIOS Si, si Pero el pofa te lo capes, payaso Payaso le llama Es más No, no, hay que meterlo en susto a Harvan Eras, mira que susto le meto a Harvan Vale Si, si Mira, mira que... Bu 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 No tanto, no tanto por favor que se deprime, ¿sabes? jajajaja Llego, llego Que llego Joder, es que siempre me coja a mi ese Hilly boas, tío Es que va directo por mi, en cuanto me ve, tío Ese escudo, soy la polla, que bien juego Un susto, dejadme meterle un susto Un susto ¿Qué haces? Dios, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se la llevan a ir Que se lleven las bragas ¿Y qué? ¿Y qué? El otro día bajasteis Y me dijiste si bajaba yo Y al final no me dijiste nada cabrón Hay que meterle un susto a los Susto No te mueras Goku Yo solo muero una vez No te mueras Astro No tenía susto No, no tenía susto Susto Es el susto joder Está guapísimo el puto susto A la carga Aaaaaa En vez de cear a partir de ahora vamos a llamarlo susto Es el susto joder Por Asturmik El susto como el... Como el cuadro ese, ¿no? Eso es el grito No, es el susto, que en plan hace buh y se asusta No, es el susto Un enemigo ha sido slain Tú has slain un enemigo Voy a... voy a esperarme aquí Para tirar la última vez Uhhh ¿Cómo se hacía él? El Twin Shadows Creo que eso no existe en este modo Ya está No, por eso me lo estoy haciendo ¿En serio? Claro Yo que te quería engañar Qué malo eres, eh ¿Pero le metemos un susto a Fiddlesticks o no? Soy un mazo de malos Es Jaime, es Jaime Pero tú... ¿Alary se quedó dormida? No Parece que quedó dormida Es que tengo sueño, la verdad A ver, tengo ultimate Pero, pero a ver A ver, que la gamba diga En plan, lo de cáncer o muere En plan, eso tampoco te lo tomes a mal, joder Entro, eh Va, 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 va Susto Susto, guapo Es un susto en área, tío Un enemigo ha sido atacado 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 Nooo, el cuadra. Va, Sion, te jodes. Te jodes, te jodes. Oye, que se han dado cuenta que vienen a por mi, eh. Ahí te caerás, Goku. No, joder, llego yo a meter sustos, tranquilo. Ahora llego yo y les meto un susto. A ver, ya me marcho. Vamos a meterle un susto a Darius, mismamente. Uh, susto. Que no, que yo nunca voy a morir, que da igual. Ahora, curas. Una cura. Dos curas. Tres curas. Todo para mi. No, no, deja mi amigo. Susto. Y los sustos, es que nadie se acorda de los sustos. Toma, Jarvan. Susto. Adios. Yo me paseo por ahí. Me paseo, me paseo. Oh, ese mordisco. Eh, hay que meterle un susto al oso, ¿no? Susto. No. Ah, que me pegas, que me pegas. Vale, alejate de mi. No, pero déjame esos putas curas, hijo de puta. No, joder, que si no, no puedo meterle susto. Mira, susto. No, 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 no. No, 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 no. Mira, corre. Dejame ir delante, que corres más. Dejame ir delante, que corres más. Tengo 17 asistencias, tío. No killeo, ni para Dios. Yo killeo, pero solo para mí, no para Dios. Pero que haces loca? La gente está... Dale, 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 dale. Uy, tenía Zonia, soy subnormal, tío. No me di cuenta de que me había hecho... Demasiado poder. ¡Ala, qué fuerte! Putosión de mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Que nos has quitado la vida a los dos. ¡Dios! ¿Pero qué es eso? ¡Fuegos artificiales! A ver, yo voy yo para meterle susto a la gente. Sin fell, fulano. Un enemigo ha sido slain. No, no, oso no. No, oso no. Toma, susto. Susto. Un enemigo ha sido slain. No, taquito, no, no, no. No, deja mi amigo en paz, oso de mierda. Deja mi amigo en paz. Un enemigo ha sido slain. Un enemigo ha sido slain. Pues claro, ¿quién se lo va a llevar? Bueno, tengo un dedo dormido, de verdad. Te lo digo en serio, es una locura. Jugar con un dedo dormido debe ser la mierda. No, 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 no. Hostia. Lleva el Goku. Dale Goku. Pero cuando te metes sustos como yo. Eres un gallinago. Mira, se le llevo la gamba, joder. No he visto. Una gamba. ¿Pero qué es esto? ¿Vais a pencar? No sé, pero yo estoy sin mana. ¿Has oído? Hoy fallas, taquito. ¿Vas a pencar? A ver, que tengo que meter un susto yo, eh. Joder. Ocuradurra tiene que meterlo sollar. Ocuradurra. Evening usesuos. Ocuradurra. stricturidurra. Esto es el primero que necesita como yo. El penta susto Me acaba de quitar una penta, tío Hijo de puta Pues si tenias triple solo Maricualas No, no, joder, pero si lo mataba estaba un auto ataque, tío Y alguien es lo mismo Tranquilo, no pasa nada Puto penta este le hacen mierda Ahora no meto sustos para salvarte la vida ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ayudaros Baila, baila No, no, ya no, ya no Yo no quiero bailar, yo no quiero bailar Hala, y una hostia Colleja Susto y colleja Susto No, oso no A mi tienes que quererme No Yo estoy sin nada ¡Qué suerte! ¿Qué hace? ¡Dios, Dios, Dios! ¿Qué es eso? Se motiva Y me escapo Y me escapo Tienes todo el alcance Que estoy sin nada, tíos, por Dios Ahora voy a meter un susto Ahora voy a meter un susto, es última ¿Mete un susto? Vosotros resistid, que yo meto susto ¡No! Ese escudo era para ti, no para mí Venga, vamos a meter un susto aquí a la gente A Harvon Hola Harvon Susto Vale, tengo sombrero Game over Venga, 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 tú puedes Tu, 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 tu Susto Y se mete Mule, hay que retrasar Si, si Triple kill Eso era un penta también Eso no Eso es una triple Eso sí que era una triple, no lo le dan ¿Qué? Se empieza a notar la penetración más Sí, probablemente Joder, cuando está la cámara en verde es cuando el pájaro saluda ¿Qué? Vale, si hay rascándote los huevos no pasa nada Yo, yo, yo me rasgo los huevos en todos los vídeos De hecho yo mismo me estoy rasgando los huevos y no pasa nada Gracias por la info No podía vivir sin saberlo Pero podría vivir sin mis sustos Nos falta uno aquí, ¿no? Hola Mira, mira eso Vale, déjala, déjala sola Vale, déjala, déjala sola ¿Por qué se embala los huevos? Susto Contra engage No, no 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 No, no No tengo sustos Tío, ¿por qué me tira la ulti a mí este gilipo? Toma susto No, no No me dejáis en los camiones Te vendemos, te vendemos, te vendemos Va, 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 va Va, va, va Es que me has muerto que un huevo Kinder, macho Pero que te mete un susto, Harba Pues gracias, porque me vas a salvar Claro, joder Mis sustos Son mis sustos, mis sustos Son la clase Susto ¿Estos todos tan soboos como yo? ¿Viste como farmeaba ese de sustos? No, 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 Darius, no No, no, no No, Darius, no No, no No, Skarner, no ¿Qué gracia hace cuando le tiro el susto y el oso se tira para atrás? ¿En serio se creen que nos pillan? Esperad que tengo ultima, te la vamos a hacer encage Joder, que te ha quitado Se me han llevado puesto, ¿lo viste? Se me llevó puesto el este con la ult y todo Se me llevó el Skarner puesto con mi ult y todo, ¿sabes? Se me llevó el Skarner, se me lo llevó Se me llevó el Skarner, pues lleno El Skarner que más quiero El Skarner que más quiero Y me escapo Y me escapo Otra vez De estas dos cojones de que huya ya Me encanta, es monisimo ¿Qué? Un enemigo está en la escena Bueno, mona no sé si es Yo la veo más como un ser humano Yo la veo más como un ser humano Yo la veo más muerto Idiota En serio Parece retrasado No sé, confundir un mono como un ser humano Pero ¿qué pasa? Le tengo que meter un susto a Skarner No, se lo meto a la oso Eh, oso, ven para ahí Un enemigo está en la escena El Skarner Joder, el Harvan El Skarner Joder Hay que meterle un susto a Harvan Joder Espera No, Harvan, no te vayas Quiero meterte un susto Tengo un susto para ti No, Darius, no Susto Susto No, Harvan, no Mira, mira, voy a trolear al Darius Mira, mira, voy a trolear al Darius Tiene muchísima resistencia mágica Todas las que ya aparecen Cático Uf Esto va cada vez Cada vez mejor, eh Po been critical Yo tengo sombrero Justo más a la moda Soy una chica tengo que ir a la moda no pero no pero los de los 6 los 60 ya pasaron eso es cierto lo dices por qué te afectan los huevos o y si no que si no es que les tengo que meter un susto para que no los tire de abajo que si no es que quiero meterle un huevo lo malo es que no tengo zoon y otra vez si meto un susto marías va a morir va no la cagáis ahora que esto está ganado no joder yo tengo que meterme en una hierba para meter sustos y en cuanto conseguir a desviéste en gage eh goku no 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 me odian me odian me odian no no garyus no y me corta me cortaron la última que tiene que cabrones no susto jarra mete todo que asco me cortaron el ultimate tío no tengo ultimate matar no se matarle ahí esta hijos de puta me cortaron la puta ulti tío hijos de puta profesionales escucha esto dice a ver que pasa hay que meterle un susto al heimerdein toma si terminais de puta mal si si oye no no sustalo dale a la torre ya Un alivio ha sido salvado. ¡Dios! ¡Venga! ¡Qué difícil! ¿Quién estás jugando? ¡Dios! ¡Más mal, no! ¡No hay lockets! ¡Dios! ¿Y quién tiene el locket? Es que nadie en esta partida lleva el locket en Solari, eh. De eso se queja. Ya, pero nadie, en plan... Somos ocho tanques. En realidad. ¿Y yo? No, pero ellos, se refieren a ellos. Joder, tengo dos mil de pasta, tío. Vamos a esperarlas aquí y hago un gauge por último. Sí, sí. No, no, Jarvan. Mira, Thanos ganó la hierba. ¡Hijo de puta! Me ganó la hierba. ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Susto! ¡No, Figgs! ¡Susto! ¡Susto! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Den vs. en vejez! ¡Mira vaya asco! ¡No, pero hay que meterle un susto! triple kill y armini en un susto claro joder venga se acabo yo iba a 0-10 o asi y acabé casi en positivo y que va vg esto son taquitos sanos son taquitos titos pero si os hay carrileado la partida son taquitos mexicanos y se ríe pero si es la puta verdad si 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 claro por supuesto los escudos ponen te considera el heal mira tio 17500 de healing iros a tomar por el saco pero yo estaba mucho mas osped que tu lo siento dios 17000 de healing me cago en la puta pero que es eso si curaste mas que el puto fidel sticks que se basa en eso bueno es que lo juegas dormi claro lo lleva a sustos no lo lleva a sifon claro claro es un pese a que es un payaso fidel sticks sustos fidel sticks sustos es la build de sustos joder pero eran muchas risas cuando venia corriendo bolibear le metia un susto y se te dice pues anda que el surelia y el twin shadows pobrecillo me dio pena ay bueno señores me voy a dormir yo tambien la verdad que mañana tengo que levantar españa si pero si tu vas a estudiar bueno perdon que ni siquiera vas a la universidad que va a distancia siiii estoy estudiando en la universidad haber estudiado no pero esta es en la universidad a distancia mentirosa pero ahora la hago semi presencial porque esta aqui tambien ahora esta que? claro se presenta solo la mitad pero como la haces semi presencial porque han puesto aqui y estan poniendo la escuela aqui tambien lol si la escuela que da que me da una beca la escuela de magos y hechicerías de harry potter si no no es de harry potter es de en plan es la realidad es la verdad de realidad la magia en realidad existe a ver la carrera que estoy estudiando yo en la upc la upc eso es un partido politico tio la universidad politica de cataluña vale 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 pero tu que haces en la universidad de cataluña claro porque ahora estoy aqui entonces ahora la hago semi presencial aqui en la escuela que hay aqui que me doy la beca y te doy la tran ahi el que? te has convertido en una serpiente no se quien ha sido es la manzana es una manzana no eres una manzana ahora en serio ahora haces una tarta y despues es una manzana es una tarta de manzana hay eres la manzana se os pira la pelota demasiado que os digo trocito de manzana trocito de manzana taquito de manzana me voy a la cama esta mañana a la cama de manzana venga venga buenas noches te quiero mucho venga os quiero mucho a todos Ale cuando subes la movida esta? la de antes la de antes? bueno toda la subir hoy eh? la subir hoy todo entero hoy ahora por la noche dices o? si si por que no? pero cuanto cuanto te ocupa? son que fueron dos horas? que te ocupa con el FFSplit? 3 gigas? 4? no grabo con el FFSplit grabo con algo mas bonito lo grabo con el OBS y me ocupa lo mejor 3 gigas o algo asi pero lo convierto 6 gigas osea que lo haces que pese mas? que? eh? no dijiste que pesaba 3 gigas y dices que lo conviertes para que pese 10 osea que pese mas? para que pese 10 o si y lo sube en una hora o dos horas ah bueno ahora tengo buena conexión no pasa nada ya esta todo perfecto pues perfecto venga pues la ley de Goku B bueno la ley de Asturmik la ley de Namexert la ley de la ley de los sustos la ley de los la ley de los la ley de los sustos la ley del calibre si me tocas a Fidel Sticks que dios te libre puta eh? que decir siempre el puta tienes Twitter en el movil puta que? tienes Twitter en el movil si creo que si por? atento el esta noche que me diste una idea con lo de Fidel antes a saber lo que va a poner pero bueno puede ser bastante guapo venga buenas noches cariño venga tio buenas noches a todos os amo venga adeu que no 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 guapo